Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Se arme y le piga. ¡Y está gol! Están escribiendo la última página de esta historia. Puede ser el del triunfo. Un gol que va a dar de qué hablar toda la semana. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Sí, sí, señores.